Ya se ha dicho que hemos asistido y enfrentado en los últimos días un verdadero intento de sedición policial que es el paso más audaz, más duro, que hasta ahora ha dado el proyecto destituyente que cada día desgraciadamente se nos muestra que esa calificación tenía mucho fundamento expresaba muy claramente algo que recién empezábamos a ver en ese momento con el conflicto del campo y que en esta rebelión policial de estos días ha apuntado a dos aspectos que considero centrales en el proyecto de desestabilización del gobierno el primero, el más simple de advertir, es crear una sensación de falta de autoridad eso es letal para cualquier gobierno les va a ser difícil conseguirlo porque cuando uno dice estamos cerca del 2001 como plantean algunos comunicadores y dirigentes de la oposición uno inmediatamente se ve la figura de De la Rúa y la verdad que si nos imagináramos cuál puede ser la antítesis de De la Rúa es Cristina Kirchner entonces es muy difícil asociar a Cristina con la falta de autoridad y eso se le vio en estos días cuando volvió a hablar con un discurso como decía Sarkis muy interesante en muchos aspectos y al mismo tiempo marcando la necesidad de dar una respuesta acorde a la gravedad de las circunstancias como lo volvió a hacer ayer la presidenta en esas líneas que escribió en el Twitter pero de cualquier manera no podemos subestimar esa sensación de inseguridad como se decía en relación a otras cosas que se vivió en un país donde de pronto no sabemos si en 12 provincias en 15 provincias, en 10 provincias pero todo eso además visto por TN parece que fuera no solo toda la Argentina sino todo el continente esa sensación de ver que las fuerzas que están llamadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos estaban acuarteladas y evidentemente promoviendo incidentes para crear más rápidamente todavía ese clima de casos entonces esto es grave y debe tener una respuesta acorde a las circunstancias el gobierno nacional hace muy bien en respetar las jurisdicciones federales por dos razones primero porque está bien es lo que dice la constitución en segundo lugar porque imaginémonos si antes de que de la sota hubiera dicho una palabra las fuerzas nacionales hubieran llegado a Córdoba pero así como esto es cierto también es cierto que al gobierno nacional le corresponde la responsabilidad por la seguridad general en todo el país en situaciones críticas como recordaba recién el doctor Vélez ¿no? cuando uno dice el doctor Vélez así se habla en la facultad de Derecho del fundador del creador del código civil pero ahora me refiero a alguien que por lo menos hasta ahora ha hecho un aporte más modesto a la ciencia pública pero como recordaba Vélez el gobierno nacional tiene instrumentos pero más allá de los instrumentos que tal vez no haya llegado el momento de aplicar lo que está claro es que hay una responsabilidad por la seguridad en todo el país pero además de eso el gobierno nacional es la conducción de un movimiento que gobierna casi todo el país entonces no podemos de ninguna manera minimizar la gravedad de lo ocurrido y tenemos que demostrar en estos días al conjunto de los argentinos no solo que el gobierno toma las medidas para garantizar la seguridad para impulsar propuestas democráticas en esa materia porque esto el gobierno nacional lo viene demostrando hace tiempo sino también que tenemos la energía política suficiente para hacerle ver a quienes se siguen llamando kirchneristas en muchas de las provincias que ser kirchnerista es incompatible con cobijar fuerzas policiales vinculadas con el delito y que tienen una complicidad manifiesta con los grandes intereses en cada uno de estos lugares en segundo lugar la sedición de estos días buscaba también otra cosa no solo pegarle al gobierno nacional demostrando cierta falta de autoridad quería hacer más difícil prácticamente inmanejable según ellos pensaban el gobierno de la economía lo explicó recién Carlos Girotti el gobierno quería llegar a un acuerdo de precios y salarios ese acuerdo de precios y salarios para poder garantizarlo incluso se dudaba de la conveniencia de que hubiera algunos ajustes a fin de año porque eso hubiera llevado necesariamente incrementos de precios entonces en la perspectiva de las paritarias del año que viene se buscaba un acuerdo que de alguna manera permitiera seguir manteniendo el nivel de los salarios reales y garantizar un control de los precios no hay que ser economista para darse cuenta que esto es mucho más complicado cuando hay sectores del estado como las policías que han recibido aumentos del 50 y del 60% y que eso lógicamente va a despertar y ya lo ha despertado el reclamo la demanda de los otros sectores del estado y por si esto fuera poco a esta propuesta de hacer más difícil la negociación salarial el control del aumento de precios y en general el manejo de las variables económicas se suma otra vez el reclamo del campo el reclamo del campo con un apoyo político significativo donde ya no nos sorprendemos de ver algunos la primera vez que yo lo vi a Pino Solanas en una foto con el campo reconozco que sentí un dolor muy personal ahora tengo que decir simplemente que el que rumbea mal bueno sigue rumbeando mal efectivamente entonces frente a esta situación nosotros muchos de los que intervenimos en las últimas asambleas hicimos notar la importancia de los logros de esta década y al mismo tiempo señalábamos algunas de las asignaturas pendientes y señalamos por ejemplo como ciertas limitaciones estructurales de la economía eran una carga demasiado pesada para garantizar en el mediano y largo plazo el desarrollo de una política de crecimiento con distribución del ingreso pero ahora nos encontramos con otra limitación no menos grave aquí ya señalaron muchos compañeros como las fuerzas como las fuerzas de seguridad se transforman en un instrumento privilegiado de la política imperialista de desestabilización de los gobiernos populares de América Latina es obvio que en un contexto en que los ejércitos se han retirado de la participación política que tuvieron en décadas anteriores las fuerzas de seguridad pasan a jugar un rol fundamental y no tener el control de las fuerzas de seguridad es estar permanentemente expuesto a situaciones como las que hemos vivido en estos días así había Nacho el recordar las dificultades que tuvieron los compañeros que llevaron adelante la reforma policial con Ardanian en dos oportunidades en la provincia pero yo creo y seguramente también que no hay que asustarse de las dificultades que hasta incluso admitimos la posibilidad de errores desgraciadamente en estos temas tan difíciles a veces se avanza por ensayo y error pero lo que no aceptamos es a quienes ignoran la cuestión a quienes siguen diciendo en la provincia de Buenos Aires que tenemos la mejor de las policías cuando todos sabemos que tenemos que sentir vergüenza de una policía que está complicada con las peores cosas entonces ha sido un error serio volver atrás por dos oportunidades en la reforma de la policía sería un error serio también si a nosotros nos faltara la firmeza para seguir adelante a nivel del gobierno nacional y de la policía federal con las políticas que se han llevado adelante y se siguen planteando hoy porque la reforma de las fuerzas de seguridad es condición necesaria para la estabilización de este proyecto político porque no podemos pensar en una democracia verdadera que tenga que convivir con estos factores de desestabilización permanente y como se decía aquí también la presencia del narcotráfico ha transformado este tema de una manera muy particular agravando la situación los que entienden de esto dicen que todavía no estamos en la situación de otros países de América Latina pero a veces hay que mirarse en el espejo al que uno no quiere llegar entonces nosotros no podemos esperar a llegar a la situación de México nosotros tenemos que decir hoy que la reforma de las fuerzas de seguridad es la primera de las prioridades y entonces en ese sentido cuando le damos a nuestro gobierno todo el apoyo para seguir adelante con esta política que ha transformado el país tenemos que decirle a Cristina también que vamos a estar a su lado cuando haya resistencias en las provincias o donde sea para que el kirchnerismo sea también como lo hizo con las políticas de memoria verdad y justicia como lo hizo con las políticas de expansión de derechos sea también la fuerza política que llevó adelante la reforma policial democrática en la Argentina y para terminar Santís recordaba el discurso de Cristina en que hizo el elogio de la Laura Alfonsín seguramente yo no tengo exactamente la misma opinión que tiene él de ese gobierno pero creo que es fundamental que reconozcamos a lo largo de estos 30 años de democracia a todos los que intentaron hacer algo distinto lo hayan podido lograr o no y que seamos conscientes que esta etapa tan difícil que se abre requiere un liderazgo muy fuerte requiere una organización muy fuerte pero requiere también la mayor amplitud en la convocatoria a todos los argentinos que coincidan en lo fundamental con nosotros más allá de la diferencia un aplauso ¡Gracias! ¡Gracias!